Princesita Tú eres mi color, mi poesía y mi música Estoy enamorado de tu mirada tan profunda Que se mete en mi alma, la eleva y me inunda Estoy enamorado de tu voz y tu timura Tú eres mi color, mi poesía y mi música Estoy enamorado de tu mirada tan profunda Que se mete en mi alma, la eleva y me inunda Y nunca dejarás de mi boca escuchar decir que Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Por siempre, por siempre Ser tu amor, por favor Por siempre tu amor Estoy enamorado de tus besos manipulados De tus manos, tu pelo, de todo lo que tocas Estoy enamorado de las cosas que no veo Tus miradas, tus gestos, lo que guardas dentro Y nunca dejarás de mi boca escuchar decir que Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Por siempre tu amor Tu amor, 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 tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor